El día de hoy la comunidad se puso de acuerdo, llegaron a un gran interés que es realizar una siembra de 630 árboles de dos especies como el sauco y el aliso, que son especies nativas de la región para restaurar o transformar el sector donde viven y mejorar la calidad de vida del barrio. Bueno, ¿cómo ha sido la aceptación por parte de la comunidad del Portal de María? El Portal de María tiene una comunidad muy unida, el día de hoy nos podemos dar cuenta donde vemos más de 300 personas haciendo la actividad es un agrado que la comunidad se interese por el cambio del ambiente, de su entorno y pues contribuyendo a todo esto que hemos tenido en el planeta que ha sido el cambio climático a raíz de las deforestaciones, del daño que nosotros mismos como seres humanos hemos hecho. Bueno, ¿cuál sería ese llamado a atención para la gente, para los niños, para los jóvenes a que cuidemos todas estas plantas que ustedes con mucho trabajo realizan y plantan? El llamado a toda la comunidad es que nos unamos, trabajemos en conjunto y de parte del Ejército Nacional, de nuestro Comandante del Ejército Nacional, las Fuerzas Militares y el Comandante Batallón de Infantería Número 38. Hemos estado trabajando durante este año muy fuertemente por el medio ambiente, en el cual hemos realizado varias campañas, siembras, todo en pro de la burbuja ambiental y de la Operación Mayor Artemisa, donde tenemos una gran aceptación y nuestra misión es cambiar todo lo que nuestra generación que viene detrás, vea los daños que hemos hecho nosotros los adultos y lo que pueden hacer ellos por cambiar lo que estamos a tiempo de cambiar. Bueno, ¿el saludo cordial para la gente facetativa? Bueno, la gente facetativa los invito a que se unan a todas las actividades de siembras, limpieza y que trabajemos en conjunto, todo en pro del medio ambiente.